La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el bombo, una mezcolanza que sale bien, buenísima. La cubana que canta samba con el brasilero tocando el brasilero tocando el brasilero tocando el brasilero tocando el brasilero. Yo muero para volver Juntando el rocibeo en la flor de la red Gracias por ver el video